Desde la bella Italia, pero con seña de identidad alto aragonesa, el pan de albahaca triunfa en Huesca. Cojan papel y boli porque hoy aprendemos a hacerlo en el restaurante donde nació. Los italianos hacen una cosa que le llaman focaccia al rosmarino que le echan romero. Y yo pensé, y a ver, y nosotros que nuestra hierba, la que nos identifica con los hortelanos, ¿por qué no le echamos albahaca? Que es la hierba de Huesca. Comenzó siendo un aperitivo para los clientes, cortesía de la casa. Ha tenido tanto éxito que he empezado a hacer hogazas de pan que vendo. Y que además nos enseña a hacer. Vamos a ver, ingredientes. Apunten. Vaca seca, sal, levadura, pero yo utilizo la levadura de panificadora, que es una levadura de panadero que es húmeda, que se puede comprar ya en los supermercados. Un molde, aceite, harina y agua. Y un consejo. Iría echando la harina poco a poco y amasándola con las manos, que además es divertidísimo para hacer con peques. Y hasta que se hace una masa que casi no se te pega, casi no se te pega en las manos. Y a partir de allí hacer unas bolitas e irlas colocando. Si no tenemos un molde como este, irlas colocando en un molde de horno y a 200 grados. Primero esperar a que suba un poco, se tienen que hacer el doble de tamaño. Después meterlas en el horno a 200 grados y el resultado son unos bollos de pan que son riquísimos. Y rápidos. En un horno de casa, que lo podemos poner a 250 grados, tiene que estar 20 minutos, pero tenemos que vigilar el dorado por encima. Si vemos que coge mucho color, lo tapamos un poquito y lo dejaremos 10 minutos más. En media hora tenemos un pan rico hecho. Suena bien. Ha quedado un pan muy crujiente. Y tal delicia italiana debe ir de la mano de productos aragoneses. ¿Y qué nos acompaña? Pues nos acompaña, por ejemplo, un jamoncito de teruel y una cecina. ¿Productos de la tierra? Sí. El aceite es aceite de aquí, nuestro pan de albahaca, jamón y cecina. Y echarle orégano, que le da un punto riquísimo con las aceitunas. Y como también se come con la vista, démosle color. Podéis coger flores, pensamientos del jardín o hojitas de margarita. Y quedan preciosas puestas en los platos y una sensación mucho más chuli.